Buenas noches, míster. Lo primero, enhorabuena por la victoria, por estrenarse con el debut. Gracias. Yo le quiero preguntar, bueno, un análisis de cómo ha visto el partido y, sobre todo, si cree que en el partido se ha visto claramente ejemplificado que el equipo de verdad, pues, quizá necesite esa figura de un centrocampista y un central, a raíz de la última rueda de prensa. Gracias. Bueno, sí que es cierto que el partido ha tenido diferentes momentos. Yo creo que el rival ha empezado mejor, ha dominado más en la primera parte. A pesar de ese dominio y de haber estado bastante mejor también con balón, creo que llegar al descanso con ese 2-2 nos mantenía en el partido, fruto también del gol a balón parado, del esfuerzo que ha hecho el equipo, a pesar de no estar fluido y no encontrarse muy bien. Y luego, en la segunda parte, sí que es cierto que poco a poco, sin empezar muy bien los primeros minutos, hemos ido creciendo y mejorando con el paso de los minutos, con la incorporación, con el trabajo de todos, con el trabajo de los que han empezado, que han madurado el partido bien, con los que han entrado, que creo que han sido decisivos también para conseguir el resultado final. Y bueno, lo que hemos hablado antes del partido, el resultado de hoy va a ser cosa de los 23, y creo que así se ha reflejado unas buenas sensaciones en cuanto a la condición física que nos ha permitido pelear hasta el final, con una semana donde ha habido muchos problemas, muchas ausencias, y a pesar de todo creo que hemos aguantado muy bien y hemos sabido imponernos en ese tramo en el que los dos equipos ya estaban faltos de fuerza. Muy contento por la victoria y me gustaría destacar a los que están, a los que han hecho hoy este esfuerzo más que las ausencias, que ya me manifesté el otro día en cuanto a eso y prefiero no volver a hacerlo. Siguiente pregunta para Ciberradio, Paco Lloret, cuando quieras, Paco, por favor. Hola, ¿qué tal, Javi? Buenas noches, enhorabuena por la victoria. Gracias. Estamos en dirección de Ciberradio. Te quería preguntar por el problema que ha habido, sobre todo en la primera parte, se ha visto mucho a la hora de sacar el balón. Hay un jugador, que es Hugo Guillamón, que probablemente es diferente, no tiene tanto cuerpo, pero tiene más criterio a la hora de sacar el balón. No sé si por momentos hemos tenido la sensación de que ahí el Valencia ha sufrido más de la cuenta, sobre todo en la primera parte. Gracias. Estoy de acuerdo en cuanto a que no hemos estado fluidos con balón. Por eso hemos encajado el primer gol como lo hemos encajado, nada más empezar. Por una circulación hasta la defensa, un pase hacia adentro, una pérdida en un intento de conexión con el centro del campo y ha venido el gol de ahí. Y luego en los intentos que teníamos o que hacíamos para empezar desde atrás, tampoco no encontrábamos fácil esas conexiones. Sí, es cierto, pero bueno, cada jugador tiene una serie de virtudes y a la hora de hacer los onces o de hacer los equipos equilibrados, pues trato de buscar lo que creo que es mejor para todas las fases del juego, no solo para el inicio y sin querer desmerecer en este caso al jugador que tú mencionas, que creo que es muy válido y que lo va a demostrar a lo largo de la temporada. Pero bueno, es primer partido, creo que los que han participado lo han hecho muy bien y como habrás escuchado ya he querido también dar mérito y compartir esta victoria con el trabajo de todos, porque sinceramente creo que es así, no solo por lo que han hecho hoy, sino por el trabajo que han hecho todos ellos en la pretemporada. Empezar a hablar de los que no están, como he dicho antes, tampoco me parece justo para el trabajo de todos. Siguiente pregunta ahora para Plaza Radio. Manolo Montal, cuando quieras, Manolo. Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Gracias por la victoria. Gracias. Quisiera preguntarle por la lectura, en este caso que pueda tener el triunfo. La lectura es, ¿no hace falta reforzar a la plantilla porque con esto se gana? ¿O la lectura es, pese a la victoria, ¿hace falta algún retoque para que esto sea todavía más viable y se pueda ver todavía mejor equipo de lo que hemos visto hoy? Gracias. Bueno, yo creo que el resultado de hoy no cambia las necesidades del equipo. Yo creo que la situación del equipo es la misma, es la que es, pero sí que es cierto que nos demuestra que los jugadores que tenemos, a pesar de su juventud, de ver casos como el de Junos, que con 17 años debuta de la manera que lo ha hecho, de ver a Vicente Esquerdo ser por primera vez titular en un partido de liga con el Valencia y de mostrar un poco y de competir al nivel que lo ha hecho, bueno, nos hace ver que tenemos nuestras virtudes en esta plantilla. Ahora bien, la valoración sobre ella y las necesidades que desde mi punto de vista tenemos, ya creo que ya la sabes, ya está hecha y lo que no creo tampoco que sea bueno para nadie es estar constantemente diciendo eso y menos hoy después de un partido como el que hemos jugado. Creo que los jugadores que han tenido hoy la oportunidad de jugar, me fastidia mucho los que no la han tenido, pero los que han tenido han demostrado que llevan tiempo trabajando y que merecen cuando menos hoy ese reconocimiento. Siguiente pregunta para Apunt Radio, Fermín Rodríguez. Fermín, cuando quieras. Mister, buenas noches. Buenas noches, gracias. A ver, yo tengo dos. Si le deja algo de preocupación la fragilidad que ha demostrado el equipo al principio o le puede más el orgullo de la victoria y luego por Yunus. No sé si ha sido más valiente usted por poner a un chico de 17 años en el estreno liguero o él con el partido que se ha marcado. Bueno, a ver, vamos a empezar por esta que creo que desde luego los méritos de lo que hacen jugadores como Yunus desde luego es del jugador. Es que hay madera de jugador y a pesar de su juventud, como he dicho antes, ha mostrado una madurez impropia y aguantar el tiempo que ha estado en el campo con el nivel de exigencia que lo ha hecho, creo que es para valorarlo y para cuidarlo de cara a que en el futuro pues bueno, siga creciendo y aporte muchas más cosas al Valencia. Y perdóname que la otra se me ha pasado un poco, la primera. ¿Quién la has hecho? Ah, perdona, sí, sí. Y los errores, bueno, sí. Lo mismo que he hablado a nivel de plantilla, lo valoro a nivel del resultado y de un poco de las diferentes fases del juego. Creo que el resultado no debe de empañar o en este caso ocultar las cosas que hemos hecho mal y creo que defensivamente, sobre todo en esa primera parte, hemos estado muy, muy, muy frágiles y muy débiles cosa que no lo estábamos haciendo en los partidos que hemos disputado o esas sensaciones no las he tenido en los entrenamientos. Por lo tanto, es algo a estudiar, a intentar mejorar, a trabajarlo y a intentar que en los próximos compromisos no nos pase porque, no sé, ojalá hagamos todos los partidos cuatro goles pero va a ser difícil y creo que tenemos que intentar ser un equipo que encaje menos, ya lo dije en mi presentación.